El diputado Negri. Lamento el día del cumpleaños de mi amiga la diputada precedente que tenga que discrepar en el recinto. Yo creo que la imaginación se caracteriza por la frondosidad con que se la puede utilizar. Pero está claro, en primer orden de cosas, que habría que desarmar la Cámara de Diputados 50 años atrás, 60 más o menos, sobre las facultades del Presidente de la Cámara en el giro a las comisiones. Me parece a mí que no ha sido la intención de la colega. En segundo lugar, quiero decir que cualquiera de los proyectos de este vasto menú con que ha ingresado el pedido de cesación especial, 29 proyectos que van a resolver el problema energético argentino, todos tienen afectación presupuestaria. Y en consecuencia, hay algo que sí no se puede eludir reglamentariamente, que es el giro a la comisión de presupuesto. Eso está vedado, está prohibido, inhabilita el avance de la discusión de esos proyectos. En tercer lugar, a lo mejor no se sabe, quiero decir también, para informar, que el Presidente de la Comisión de Presupuesto, comisión a la que ha sido girada, también parte de los proyectos que ayer fueron convocados por las comisiones que presiden, distinguidos colegas de la oposición, ha convocado a reunión de la comisión de presupuesto para el día jueves, miércoles, a las 14 horas. Así que está cumplimentado todos los pasos. Y como ha pasado muchas veces, cuando desde algunas comisiones en plenario, hemos citado nosotros y distinguidos colegas opositores que presiden su comisión han tenido gripe, se han enfermado, no han podido convocar. Nosotros hemos esperado que se cumpla con ese paso. Es decir que acá no hay nada que discutir, por supuesto podemos hablar civilizadamente. Hay afectación presupuestaria, en este menú dirían los grandes chefs, no de 7 pasos, de 29 pasos. En segundo lugar, de la afectación presupuestaria, usted tiene un plan de labor. Nosotros hemos venido porque vez pasada se pidió una sesión especial, como es de costumbre cuando no la pide el oficialismo, espera que se reúne el quórum, pero como fueron persistentes en la preocupación, decidimos venir, tanto que el quórum lo dimos nosotros, porque había 190 al momento de comenzar. Y ahora lo que corresponde, tranquilo, tranquilo, porque tenemos mucho. Presidente, lo que corresponde, además no es una impertinencia frente a usted, es que ponga en consideración el plan de labor por el cual ha sido convocada esta sesión especial y de acuerdo a lo que establece el reglamento, con los pasos reglamentarios que deben darse para poder ingresar o no al tratamiento del mismo. Nada más, Presidente. Y es una moción de hoy. Gracias, señor diputado.